Creo que es de conocimiento público el tema de una decisión judicial que ha pesado sobre la institución, muy a pesar de que conocemos la norma y sabemos de que la justicia ordinaria no debería entrometerse en la justicia deportiva, y más aún con el antecedente de un fallo que ya se había tenido en el año 2019-2020, donde justamente una sala constitucional o el Tribunal Constitucional había indicado de que no es competencia la justicia ordinaria deportiva. Pero hemos tomado esta decisión porque creemos que durante estos 16 meses de gestión hemos sorteado muchos obstáculos, ¿no? Cuatro técnicos, una crisis interna muy fuerte. Desde el primer día que habíamos asumido la presidencia, habíamos sido proceso en la persecución mediática y en redes, y principalmente creo que en este momento hay una situación personal, ¿no? El amparo es llevado por un odio y un rencor de una persona, hacia mi persona, y que no ha mediado ni ha medido lo institucional. Acabo de hablar con el plantel, darles la tranquilidad. Gracias a Dios ellos mismos han reflexionado y se han dado cuenta que a pesar de tanta situación adversa que ha atravesado durante este año y desde que yo he asumido el club, hemos estado en la punta. Desde el día que yo he asumido el primer partido, hemos hecho un clásico espectacular, con una victoria clara y contundente, hasta el último partido contra Mamoré. Y si bien nosotros como directorio podríamos acudir a la misma instancia, sea legal, jurídica o incluso deportiva, creemos que el persistir o el insistir puede generar un daño institucional. Y eso no estamos dispuestos a hacerlo. En este momento, cuando estamos a pocas horas, pocos días de conseguir objetivos que Dios nos permitan, de partidos importantes como el de jueves en Cobija, el del domingo aquí en La Paz, alguien tenía que hacer un paso al costado y he sido yo y mi directorio. No solamente los logros pues van en el tema del terreno de juego, ¿no? Tenemos, en la corta gestión que hemos hecho, hemos trabajado en varios ámbitos que creo que también la historia sabrá reconocer, la institución, la hinchada, cosas que de repente han sido muy importantes, relevantes, como un anhelo de conseguir un bus, que probablemente uno puede decir cuánto es, era algo que siempre quería la hinchada. ¿Que falta mejorar algunos detalles en varias cosas? Seguro. Se ha obtenido un vehículo para la hotelería, antes trasladaban un taxi, tiene su propio vehículo de hotelería y dos vagonetas que son funcionales para la administración o cuerpo técnico dependiendo del uso que vea la administración del club. Hemos equipado el área de lo que es la parte kinesiológica de fisioterapeuta con una inversión mayor a los 10 mil dólares. Se ha equipado el gimnasio, el plantel, se ha dado mejores condiciones en cuanto al piso y otros equipos. El club, por más grande que era, no tenía GPS, era increíble, ¿no? Y es una inversión también importante que se ha hecho en nuestra gestión para que se pueda tener la información en tiempo real. En las escuelas no nos hagan mucho tiempo para hacer mayores inversiones, pero también hemos tratado de dar los requerimientos básicos, seguramente falta mucho trabajar en eso, es algo pendiente que el fútbol tiene, el fútbol nacional. Hemos ahondado el tema de trabajo en las escuelas de tenis, en las escuelas de paleta, de frontón. Tenemos una escuela ya avalada por la Asociación de Tenis en Bolivia. Se ha dotado un monto importante. En natación hemos apoyado la disciplina en la medida de nuestras posibilidades. Se han conseguido logros importantes como trofeos. En inferiores es un proceso, pero qué alegría, ¿no? Sabemos saber que el otro día hemos eliminado el equipo que hace la mayor inversión en cuanto al tema de inferiores. Y nosotros, con un presupuesto mucho menor de seguro, hemos ganado los clásicos de reserva, hemos ganado los clásicos de la FDP, y estamos en la final en este momento del torneo sub-19. Es un proceso, esto no era que llegaba y a los dos meses el profesor Sánchez iba a tener frutos, pero si le hemos dejado trabajar aproximadamente ocho o nueve meses y está dando resultados, siendo finalistas en el torneo de la FDP, habiendo clasificados como el tercer mejor clasificado dentro del torneo sub-20, entonces creo que hay un proceso. Con una media de jugadores de entre 17 y 18 años, ¿no?, que están compitiendo en la sub-20. La mayoría de jugadores de 16, pocos son los que incrementan el promedio para torneos sub-20 o sub-19 en el caso de la FDP, y se ha logrado. En el equipo femenino de la misma manera, ¿no? Realmente nuestro presupuesto es mínimo en relación a los otros equipos, principalmente a los dos grandes de la Paz, pero en este momento tenemos un equipo que está ya virtualmente clasificado a Simón Bolívar, un equipo que igual, muy joven, en relación, cuando iban las chicas a Juan me decían, vamos a jugar contra las señoras, porque ellas, no un promedio mayor de 17, 18 años, es algo, excepto a un par de jugadoras que rebasan esta edad, y que ojalá se continúe este proceso. En lo contable se trabajaba con un sistema netamente arcaico, que era un Excel. Se ha hecho la adquisición de un paquete contable, el cual ya está pudiendo recibir la información necesaria y requerida para tener en el tema de una mejor información financiera. Se han realizado las auditorías correspondientes, estaban en la etapa de revisión, de conclusiones, esos son procesos que nadie los detiene, seguramente el Tribunal de Honor continuará con la conclusión y conclusión de este trabajo realizado. Y nada, creo que esto es lo poco que puedo destacar dentro de muchas cosas que hemos ido trabajando durante este corto tiempo, y nada, desprendernos en este momento de no continuar aparapetados, no continuar en la trinchera, tratando de pelear algo que es injusto. Creo que no hay una persona del ámbito legal, del ámbito deportivo, de la prensa, que le encuentre una razón, un motivo extra. Sabemos que se ha cometido una injusticia. Probablemente, quiero pensar que es por falta de conocimiento la norma deportiva, no quiero ir más allá, no quiero pensar que hay otra situación, pero quiero dejar en claro, ¿no? No hay individualmente un responsable de esto, ¿no? Sabemos quien ha hecho el amparo, que lo identifico como una persona resentida, con un rencor increíble hacia mi persona y que podía llevar y ocasionar daños institucionales. Pero por otro lado, creo que como dirigente, el momento en que nos hemos, hemos negado la posibilidad de la anulación del torneo contra 16 equipos, ha sido también un momento en el cual ha sido el motivo también para que en este momento tengamos que dejar la institución. Sabemos que de por medio había 16 clubes que no querían, o sea, no es aquí que era una persona la que no ha querido que continuemos. Ha habido 16 clubes que en este momento probablemente se ven comprometidos en situación de descenso, otros fuera del torneo internacional, y creo que de los que más han asediado, el que no puede conseguir el campeonato, que son los que también han sido parte de este complot. Pero bueno, ya está hecho, nosotros no vamos a anunciar mayores medidas, porque lo que queremos es que el plantel consiga el objetivo, que la gente va a tener en su mente que la pelea y esta circunstancia libre actualmente por haber hecho respetar la institución, errores seguro muchos, pero principalmente por esta situación ahora dejamos el club, hemos hecho caso a esta orden judicial, hemos hecho una entrega ya de las oficinas, posteriormente haremos una entrega de saldos de dineros en cuentas, y tenemos plazos fijados para hacer entregas de informes financieros, administrativos y legales.